¿Qué tal amigos? El día de hoy voy a cocinar birria por primera vez. Corte la carne en trozos y la puse a cocinar en una olla. Le voy a poner un poco de consome de res. Voy a echarle la mitad de una cebolla. Mientras se va cocinando la carne, voy a cortar los tomates. En una olla voy a poner 10 dientes de ajo. Los tomates. La mitad de una cebolla. Con una tijera voy a cortar los chiles guajillo para quitarles la semilla. Van para la olla. Ahora le voy a poner orégano. Tomillo. Peimín tea. Clavos de olor. Hojas de laurel. Canela. Voy a cocinarlo por unos minutos. Le voy a agregar sal. Ya se cocinó, voy a proceder a licuarlo. Va para la olla, donde se está cocinando la carne. Voy a dejarlo cocinar por unas horas. Mientras esperamos la carne, voy a preparar unas toties para los tacos. La carne ya se cocinó, voy a sacar unos pedazos para hacer los tacos. Se cocino muy bien la carne, se despedaza fácilmente. Voy a empezar a preparar los tacos que ya me dio hambre. Ya le puse la carne, ahora le pondré queso. Así van quedando estos tacos. Ya lo saqué del comal, ahora les pondré su cilantro. Le voy a poner unas gotas de limón. Así quedaron. Llegó la hora de probarlos. Quedaron bien buenos. Llegó la hora de probarlos.